La oficina municipal de la juventud dirigida por Jaime Castro Colimil finalizó un proceso de taller de deportes y liderazgo realizado en la vía de Inmambulo de la comuna de Angol. Esta actividad terminó el sábado pasado en dicho sector. Es parte del trabajo comunitario que realiza la OMJ Angolina. El campeonato que se desarrolló este fin de semana en el sector de Inmambulo que corresponde a la finalización, a un hito de finalización de un taller de fútbol y liderazgo que es parte del trabajo comunitario que hace la oficina municipal de la juventud. Con eso queremos de alguna manera ratificar el compromiso del municipio, del trabajo en terreno, de estar más cerca de las personas y en este caso de los niños y jóvenes del sector de Inmambulo. Agradecemos de una manera muy especial a los colaboradores que hicieron posible esta actividad a don Mauricio Durán que estuvo relatando allí los encuentros deportivos. A Mauricio Peña que también fue parte, digamos, importante, un promotor importante de los derechos de los niños y de los jóvenes del sector. Y por supuesto insistir en que este 2015 vamos a ratificar el compromiso municipal estando, esperemos, en muchos sectores de la comuna de Angol haciendo estas mismas actividades, talleres de liderazgo y talleres de fútbol en distintos sectores de la comuna. Con respecto al desarrollo de la actividad en sí, ¿cómo se desarrolló, se desarrolló bien? ¿Cómo estuvo la recepción? Sí, las personas del sector recibieron muy gratamente, digamos, de esa actividad. Participaron en este caso 13 equipos de fútbol del sector de Inmambulo, del sector de los Rododendros y de un lugar que también se llevó, el segundo lugar, el equipo Bayern Múnich, también del sector de Inmambulo. Agradecemos la presencia de San Margar Molina, que estuvo también el don Amírico Lantaño. Así que creemos que es necesario ir potenciando dichas actividades de liderazgo y de fútbol y de otras actividades que le permitan a los jóvenes ir entrenando el liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos en los barrios. Así que reiteramos el compromiso del municipio de ir desarrollando estas acciones, ojalá en muchos más sectores en este próximo año 2015. El próximo año 2015 se desarrollará esta actividad. En otros dos barrios de la comuna de Angol, finalizó Jaime Castro, encargado de la Oficina Municipal de la Juventud.